Jueces, competidores, que ganen mejor. Iniciamos. ¡Galudo! Gracias. Fuerte los aplausos para el regreso a esta trigésima tercera Copa Fulakoshi. ¡Bienvenidos! Competidores, Cinta Mierna, el 6 y el 7, Femenil, Regina García, Fernanda Badillo, Ana Lilia Cuevas, Ana Lilia Cuevas, Adiós, Inxen, Miguel, Beticas, Cristina Mierna, Canines, Ramínez, Cristina Mierna, Colombia, politizora, Marínez, Ramínez, Gal artificial. ¡Hermen García, eh! Competidores, Fiz y la ayuda. 15 años, Y para todos,